¡Muy bien, amigos! Estamos hoy aquí en Itapema y vamos a conversar con una figura que estos últimos días fue suceso aquí en las ciudades. Live videos por todos lados, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. ¿Sabe de quién estoy hablando? Mi gran amigo Gabriel David. Gabriel David, un placer te conocer, mi amigo. Un placer, es el mío. Fico muy feliz y contento de que tú hayas aparecido así en esos medios de comunicación, estorando, porque fue una cosa diferente, ¿no? Es, fue una cosa, en realidad, que Dios providenció, ¿no? Y me contó, ¿cómo fue ese encuentro? Porque él se encontró con un fan, con un fan que él es fan de un cantor. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue programado? ¿Fue casualidad? Conta un poco para las personas como fue. En realidad, no fue programado nada. Fui cuatro veces en la casa que él estaba, ¿no? Alugada, junto con un marrón, ¿no? No conseguí con un marrón, pero con Luan Pereira yo conseguí. A mamá estaba, ¿no? Faló, yo fui ver si él estaba en la casa y él no estaba. A mamá pegó y sentó ahí en la playa y vio, así, pero que la mamá no conoce muy bien él, de costa, ¿no? A la hora que yo llegué, ella dijo, yo creo que es Luan Pereira, David. Yo pegué, solté mi chino y salí corriendo, así, y yo llamé Luan y él miró para mí y comenzó el desespero, que no se dice. Fue muy emocionante, muy, 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 muy. ¿Tú estás con cuántos años? Yo con 14. ¿14 años? Tú ya es vereador Mirín también. ¿Y en la música? ¿Cuánto tiempo que estás dedicando a eso? Desde pequeño siempre me guste de la música, ¿no? Pero ahora mismo, hacer la voz de la clase, ¿no? Entrar más, fue ahora. Fue ahora mismo. Hace dos meses que estoy haciendo la clase de la clase. Estos dos meses con la clase de la clase, ¿ya te dio alguna expectativa de qué tipo de música tú vas a querer cantar? O mío es el Sertanejo. Sertanejo. ¿Y el Sertanejo, el Sertanejo más universitario, el Sertanejo raíz? Universitario y raíz, los dos, así. Yo pretendo compor una música raíz, ¿no? Y una universitario, una más de sofrencia. Ahora, me conté un poquito algo, ¿cómo está formada tu familia? Ah, muy, muy, muy bien. Mi familia siempre me apoyó a eso, siempre, siempre mismo. ¿Tú a la madre? Mi madre, mi padre y mi hermana. ¿Y el nombre de la madre? Mi madre es Carla, mi padre es Ademir y mi hermana es María. Que están apoyando tu carrera porque algún día tú vas a estar en el palco cantando frente a miles y miles de personas, ¿no? Amén. ¿Tú ya tienes alguna música propia? ¿Ya escribió alguna? Ainda no. ¿No? No, pero pretendo para ahora sí ya comenzar. ¿Y ya cantó en algún lugar? ¿En la escuela? Ya, ya canteí en la escuela. Canteí en el restaurante. Ya, ya. Pero, así, es solo una pala que no se dice, ¿no? Sí. Fue solo una pala allí. Fue eso, así. Pero vamos a continuar hablando de ese encuentro con ese músico y cantor que tú gustas mucho. Luan, él te asignó violón. Sí. ¿Cuál fue la conversa cuando tú llegaste que se emocionó tanto, abrazó, llegaron las lágrimas? Sí, mi Dios del cielo. Es difícil de explicar. Como dije, es muy emocionante. Él es mi ídolo. Yo me inspiré en él todos los días. Tengo el sueño de ser de agronejo. Él, sí, autografó mi violón. Fue, mi Dios, hasta hoy, ¿no? Él me preguntó para mí, ¿vá vender ese violón? Le dije, no, nunca. Nunca. Él ya queda para colección, ¿no? Ya, ya queda para colección, ¿no? Con certeza, sí. Y, este, ¿tocaron algunas ideas de música? No dio mucho tiempo, no dio mucho tiempo, no. Yo no sé, hasta creo que por causa de las férias de él, ¿no? Él quería descansar allí, porque después de la semana él ya iba a volver para los shows. Entonces, probablemente, él quería descansar. Él fue muy rápido, así. Pero sí, él es muy humilde, muy humilde, así. Ahora, ¿qué encuentro con Luán te estimuló más para cantar más? Mucho más, mucho más, hasta yo fui atrás para ver el valor de los equipamientos, para comprar, para hacer mi show. Mucho más, mucho. O sea que ya estamos encaminados. Ya, ya estamos. Opa, entonces vamos a tener que ir al primer show, vamos a tener un convite, vamos a ir con mi esposa. Ahí, primera fila y filmamos ahí todo tu show. Bueno, fico muy feliz, muy contento que tú llegaste a un ídolo. Porque no es fácil llegar a un cantor popular y un cantor que ya tiene una historia, ¿no? No es fácil. A veces tiene seguridad que no deja y demás. Pero por todo lo que yo vi en los videos que aparecieron en Instagram, todo eso, él te abrió la puerta para te ayudar, ¿no? Sí, sí, claro. Bastante aún, ¿no? Bastante, sí. Fizemos una dancinha, hasta, todo. Achei él un cantor muy humilde, ¿no? Hay mucha gente que dice que la mayoría de los cantores famosos no leyes más a los fans, principalmente para la criança, ¿no? Ellos dicen bastante para los adolescentes. Hoy están más por el dinero, pero él no. Él pretende que él esté así. No, obviamente que ya él mostró parte de su honestidad, sinceridad y amor al pueblo, ¿no? Que son los que hacen crecer, como todos los artistas tienen público. Tú eres una persona muy especial para él y por eso te abrió todo eso. Y aparte que tú gustas de la música de él, ya tiró foto, cantó, bailó con él. ¡Meu Dios! O sea, ahora nunca más, ¿eh? Esquece de eso. ¡Meu Dios! Nunca, ¿eh? Eternamente. Ahora quiero te pedir... Tú no tienes el violón por ahí. No, tengo. Entonces quiero pedir que tú fases a capela ahí, una partecita de alguna música que cantó con él. Ella fue embora con mi moletón y para judiar, dejó el cheiro de ella. La mi camiseta preta tiene el perfume de ella. Y ahora yo nunca más voy a lavar ella. Ella fue embora con mi corazón y en la cabeza tiene el brinco de ella. Se va a volver de nuevo y de nuevo va a esquecer. Algo pertenece yo para vir aquí me ver. Es la disculpa perfecta. Esquecer alguna cosa para yo no te esquecer. ¡Mucho bien! ¡Paravenz! ¡Paravenz! Tú tienes una voz muy linda y ella está trabajando, va a ser muy buena. Entonces así, mi amigo, te deseo mucho suceso en tu carrera, en esta nueva emprendida tuya de cantor, porque tú ya eres cantor. Ya estás nominado cantor a partir de hoy. Y que tengas mucho suceso nuevamente frente al público y también en los estudios, en todo. Que Dios te abençoe grandemente esta carrera de músico y cantor. ¡Mucho bien! Solo tengo que agradecer a ustedes ahí. Ahora, ¿tú quieres dejar algún agradecimiento especial para alguien ahí para finalizar nuestra entrevista? Yo tengo que agradecer, en verdad, a todos, hasta que van a ver este programa. Y yo quería pedir un favor de ustedes, seguíme en Instagram. Es davigabriel__cantor. ¡Un beso! ¡Nos solamente en Instagram! Si no, vamos a tener que dejar el contacto, hay teléfono para contratación de shows, ¿no? Es. ¡Fala ahí el teléfono! 47-999-49-1168. ¡Mucho bien, mi gente! Este fue mi amigo David Gabriel, cantor miríndia aquí de Itapema, que va a ir longe y demás, ¿no?